Quizás yo sabía que tú no eras mía, ya naciste Citygoo Ese juego que me mata y que a ti te divierte Quizás yo sabía que tú no eras mía, ya naciste Citygoo Ese juego que me mata y que a ti te divierte Me dices me quieres y otro día no me quieres ni ver Pues entonces vamos a ver quién de los doce en esto se va a goder Me dices me quieres y otro día no me quieres ni ver Pues entonces vamos a ver quién de los doce en esto se va a goder Que me dice que me busca que la quiere y va por ahí Es que esa chamaquita solo le gusta ganguear Está loca de atar que es el arrabal Pero le gusta lo fino que se obtiene más Y si que me recuerdas que estás despierta Quiero que te duermas hoy con la ventana abierta Para que te des cuenta y no te mientas Que yo he sido el único hombre que siempre te deja muerta Porque te gusta chingar conmigo Ahora sé porque él me ve como enemigo Se pone celoso que yo sea tu amigo Sabe que te mojas con lo que digo Yo me hablo chica Tú eres linda y exótica Y yo pensando como chingamela Pero le dijeron que yo vendo sativa Que me busco la moneda Y me voy por ahí y me voy por ahí Me dices me quieres y otro día no me quieres ni ver Pues entonces vamos a ver Quien de los doce en esto se va a joder Me dices me quieres y otro día no me quieres ni ver Pues entonces vamos a ver Quien de los doce en esto se va a joder Yo sé que me amas luego me odias Ya no estoy pa' ti ya no estoy pa' novias Me causas fobias Mami por razones obvias Jódete bájate loba Yo no tengo pa' joder en el bus siempre diciéndolo Lo que como llueve en la bandera estoy vaciándola La regla violándola La bolsa llenándola Solo mota rica está fumando ma' En la noche siempre te espero y A veces no llevas Pero regresas sin avisar Y ya sé que hay contigo que más te Decídete si me quiero o no me quieres Sé que si me conozco a la tele Sabes que yo soy su tigueré Y que si quieres sincero a veces digeré Decídete o no hay otra Yo Me vuelvo tu fan Todas estas puestas están hechas en Taiwan Tienes lo que me vibra constante Como tú no hay otra Yo Yeah Me vuelvo tu fan Todas estas puestas están hechas en Taiwan Tienes lo que me vibra constante Dices que eres una jugadora mujer Siempre estás buscando padre y no compasor Quiero ver ¿Quién te hace pasar el rato? ¿Cómo te masajeo después de coger? ¿Quién es lo que yo? Estato buscando ¿Pero cómo quieres que te quiera tanto? Si aflojan lana por tu silicón y labios Si capaz que un día me puedas poner cuantros Lo he estado pensando ¿Cómo ves si cogemos diario? Nada mas y claro Si tienes un negocio necesario Lo entiendo pagamos un calendario Me dices me quieres Y otro día no me quieres ni ver Pues entonces vamos a ver Quien de los dos en esto se va a joder Me dices me quieres Me dices me quieres Y otro día no me quieres ni ver Pues entonces vamos a ver Quien de los dos en esto se va a joder